Hola primores, bienvenidos a un nuevo vídeo de este vuestro canal. Si no sabes quién soy, yo me presento, mi nombre es Pepi y este es el Rincón de Pepi. Suscríbete en el botoncito de abajo que ahora está rojo, tú le das, se pone gris y ya formas parte de esta bonita familia. Si te he salido por casualidad, quédate a ver el vídeo. Y si es de tu agrado, suscríbete y dale me gusta para poder seguir en este mundillo tan bonito. Ante todo os tengo que pedir disculpas porque os tengo muy abandonados, no os he dicho nada. Ayer puse algún comentario en comunidad, no sé si fue ayer o antes de ayer. Veréis, he tenido unas semanas muy complicadas de trabajo, de médicos, pruebas, me han surgido unos papeleos inesperados que tenía que solucionar y un día, se pasaba un día y otro día y otro día y otro día y otro día y no me daba la vida para grabar. El fin de semana estaba tan cansada y tan agotada que no era capaz de poder grabar. A mí me gusta grabar los domingos por la tarde, tranquila y tal, pero es que estos domingos ha sido más que imposible, de verdad. Estaba tan agotada que el domingo era para descansar, para enfrentar una nueva semana de cosas. Bueno, lo siento mucho, me ha pillado sin tener vídeos programados, sin tener nada, me ha pillado de improviso, todo esto me ha venido de improviso y sobre todo los papeleos. Y entonces pues no me ha dado tiempo a grabar, por lo cual os pido mil perdones, mil perdones por no dar la cara por ningún lado. Lo segundo que quiero decir es que el canal ha cumplido cinco años, cinco años ya. Yo celebro el cumpleaños del canal con un vídeo de preguntas y respuestas, pero como me ha sido imposible, ni quería grabar un short, no me ha dado tiempo ni a grabar un short, y pues me ha sido imposible. Entonces, como dice mi pueblo que todos los cumpleaños tienen una octava, pues aunque sea tarde, voy a hacer el vídeo. Por tanto, todas las preguntas que queráis hacerme para ese vídeo, dejádmelo en este vídeo, en los comentarios de este vídeo. Todo lo que queráis saber sobre el canal, sobre mí, sobre lo que queráis. Todas las preguntas que reciba en este vídeo, en este vídeo solo, será con el que haga el vídeo de preguntas y respuestas celebrando los cinco años del canal del Rincón de Pepi. ¿Vale? O sea, si queréis saber algo, si queréis preguntar algo, si queréis aquí, en este vídeo, todas las preguntas que me hagáis, yo haré un vídeo respondiéndolas. ¿Vale? Bueno, pues vamos ya con el vídeo de hoy. Y el vídeo de hoy son compras. No os penséis que es una gran compra, ¿eh? No, no, no. Es una comprita. Por si no lo sabéis, tengo un segundo canal, Mujer Positiva, en el cual subí un vídeo sobre el sistema de ahorro con sobres. ¿Vale? Estoy siguiendo este sistema y las compras están siendo justitas. Justitas. Porque estoy siguiendo el sistema lo más al pie de la letra que me está siendo posible. Si no queréis, ir al otro canal, Mujer Positiva, y allí tenéis un vídeo. Estoy, tengo que grabar otro vídeo también, informando a las demás cosas. Pero allí, en Mujer Positiva. Porque esto lo considero yo como que es algo positivo para nosotras, ¿no? El poder controlar mejor nuestras finanzas. Que ya sé que soy unas máquinas y las controláis de muerte, pero yo me he sumido, me he sumido, no. Me he sumado a esto. Oy, 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 oy. No grabas y la cabeza. Me he sumado a este movimiento que hay de ahorro. Y allí tendréis toda la información que queráis sobre el sistema. Y subiré más vídeos y tal. Bueno, me vais a permitir que me ponga el ventilador. No lo he puesto y yo ya necesito aire. Lo tenía preparado pero no lo había encendido. Bueno, vamos a empezar con las compras. Y las primeras compras que os quiero enseñar son de primar. Son tres cositas. No os penséis que van a ser 400 y 4000. No, son tres cositas. Y además, ahora no me acuerdo donde deja papel. Me lo ha tirado el ventilador. Son tres cositas. Bueno, compremos más cosas porque mi marido ha perdido mucho peso. Está haciendo dieta, eh. No por nada, sino porque está haciendo dieta. Y claro, tenía la ropa muy grande y fuimos a comprarse ya ropa de más de su talla. Y entonces pues yo cogí un par de cositas que os las voy a enseñar. Mira, lo primero que tengo aquí al lado es este ambientador en forma de limón. De un micado de varillas. Viene esto que es de cerámica, las varillas y una botella que tú echas aquí dentro y huele a cítrico. No huele al limón, huele a cítrico. La verdad es que huele bastante bien. Pero yo no me lo compré por el micado, yo me lo compré por el envase. Porque yo tengo decorado mi comedor en amarillo y verde. En verano me gusta decorarlo en amarillo y verde. Los cojines del sofá son verdes, tengo detalles, las flores son amarillas y verdes. Tengo detallitos así en verde y amarillo. Y entonces me gustó el envase, ¿vale? Me gustó bastante, y es grandecito, no es pequeño, ¿eh? Es grandecito. Y me gustó bastante el envase. Ya sabéis que también me gusta mucho la decoración. Y en el canal de Mujer Positiva tengo algunos vídeos de decoración. Aunque no sea yo una experta. Si lo encuentro, lo digo. Difusor de perfume, 7 euros, ¿vale? Barato no es. Me costó 7 euros, lo único que bueno, yo cuando se acabe, pues esto lo puedo guardar para el año que viene. Y el año que viene le pongo yo un micado que a mí me dé la gana. O sea, más que nada es el envase lo que me gustó, no en sí el micado, ¿vale? Luego me compré estas toallitas de limpieza, que las toallitas ponen aquí el precio, 2,50. Y vienen 3. Mirad, yo me compré una vez unas en primar. Lo que pasa es que aquellas eran como más grandes, más alargadas. Estas son más cuadradas. Son súper suaves y te cubren toda la cara. Y me gustaban más alargadas, pero bueno, me da igual. Son súper suaves. Esto es, las usas y las lavas. Lo que pasa es, claro, de usar y lavar, usar y lavar, usar y lavar, se estropean. Y no tenía, ahora mismo no tenía ninguna. Me cogí una en primar de la Barbie, pero no me gustó. No me ha gustado. Y entonces me cogí estas que son súper, súper suavitas, ¿vale? Vienen 3. Viene esta color salmoncito, una rosita y una blanca. Esto dura, o sea, duran, ¿eh? Porque vienen 3. Y una toallita te dura mucho tiempo de lavar y tirar, lavar y tirar. Hasta que yo la castré todas, pasa un tiempo. Pero me gustan mucho estas toallitas. Y 3 toallitas, 2,50, pues está súper bien de precio. Y ya lo último que me compré fue una camiseta. Definida, calo. Fue entrar, íbamos a subir para arriba para la ropa de mi marido, que es a lo que íbamos, ¿vale? Que es a lo que íbamos. Y justo en las escaleras donde subes a la segunda planta del primar, estaban las camisetas. También había pantalones a juego, o sea, había pantalones con estos colores. Pero ya tanto no me quise atrever, tampoco es barata, ¿eh? Os lo voy a decir. Pero por detrás, o sea, está la cara de Frida Kahlo y por detrás están sus típicas flores, ¿vale? Esta es la parte de atrás de la camiseta. Y la camiseta costaba 12 euros. Ya os digo que barata no es y el pantalón también valía 12 o 13 euros. Y pensé, no, pantalones no me hacen falta, camiseta tampoco. Pero pantalones no me hacen falta y no me voy a gastar que tampoco. Pero la camiseta no la podía dejar allí. Es que es preciosa, no me digáis que no. No me digáis que no. Y aparte de mi... Mirad, además es una L. No sé si es que porque he perdido un poco de peso. Pero últimamente me caben las L's. Yo siempre he sido 2XL, XL, 2XL. Y ahora las L's, o sea, es que me la probé así. Es que vamos, es que es súper grande la L. Súper grande. Y os digo esto porque me compré esta que es una L. Y el otro día fui al concierto de Galván Real. Y me compré una camiseta de Galván Real. Y también es la L. O sea, es que el hombre que... Digo, no, no, digo, dame la XL o las 2XL. Porque si es para mí, ya me ves. Dice, que no mujer, que a ti te cabe una L. Dicho y hecho, una L. Mejor para mí. ¿Verdad? Mejor para mí que me cabe una L y ya no estoy en la XL. Pero bueno. Esas son mis compritas de Primar. No he comprado nada más en Primar. Ya os digo, íbamos por mi marido. Y al final salí con tres cosillas yo. Bueno, ahora nos vamos a... Maquillalia. Que ha roto la bolsa. Pero bueno, no pasa nada. Tranquila. En Maquillalia me he comprado cuatro cosas. Cuatro cosas. Y la última fue por cubrir... Por cubrir gastos. ¿Vale? Estoy sacando la factura. Me vino una muestra. No sé dónde la tengo. Una muestra solo. Decía, ja. Y las chuches que mi hijo ya, por supuesto, se las ha comido. Mi hijo, por supuesto, se las ha comido. Bueno, ¿qué me he comprado? Mirad. No sé si lo sabéis, pero Alma. Del mundo de Alma. Un café con Alma. Ha sacado una colección de rostro. Se llama Alegría. Son seis piezas. Son cuatro coloretes, dos iluminadores y un bronco contorneador. Algo así se llama. Bueno. Yo me he cogido uno... O sea, me he cogido el bronco... Ya os lo diré porque es que tiene una palabreja un poquillo difícil. ¿Eh? ¿Eh? Un poquillo difícil. Aquí en la caja pone bronce. Mira. Vale. Aquí pone bronce. Pero dentro viene con su papelito, no tiene espejo, no tiene nada. Es un bronceador bastante grande. Y si encuentro las gafas... Están aquí, Pepita. Están aquí. Hoy estoy muy despistada, ¿eh? Después de tantos días sin grabar. Se llama Brontorno. Brontorno. Que es una mezcla entre bronceador y contorno. Es único. No hay otro, ¿vale? Tiene un tono... Son súper suaves. He de deciros que yo ya los he probado. De hecho, es lo que llevo hoy en el rostro, ¿eh? Me encantan. Son súper suaves, súper suaves. Y luego tiene un tono, ¿veis? Ni frío, ni cálido, ni grisáceo, ni... Es justo el tono para enmarcar tu rostro. Justo el tono para enmarcar tu rostro. ¿Vale? Y solo hay este, no hay más. Hay uno. Bueno, pues yo me he cogido, digamos, el broncón... ¿Cómo es? Brontorno. 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 Me lo he cogido. Su precio es de... 8,99. O sea, todos los productos valen 8,99. Luego me he cogido un colorete. En este caso yo me he cogido canela en rama. Pero hay 3 más. Hay un mate y los... O sea, son 4. En total son 4. La colección son 4. Estaba ganando más una presión, Pepita. Ni como lo ves. Son 4 coloretes. Un mate y 3 con un poquito de... No tiene partículas ni nada. Pero tiene un subtono... Este, por ejemplo, doradito. Y la verdad es que el colorete me ha flipado en cantidad. Mirad. ¿Lo veis? Es un tono... Tirando un poquito marrón. Pero luego tiene un subtonillo así un poco dorado. Y bueno, no descarto... No descarto poco a poco cogerme los otros, ¿vale? Pero a 8,99 no podía cogerlos todos a la vez. No. Entonces cogí de los que había el que más me gustaba, que fue este. Este es canela en rama. Os pongo fotos de los otros por pantalla, ¿vale? Y este es canela en rama. Y por último, también hay 2 iluminadores. O sea, hay 4 coloretes, 2 iluminadores y un brontorno. ¡Ach! ¡Qué no me sale! Bueno, este es el iluminador. Que se llama... No lo veo. Cada vez veo menos. Cada vez veo menos. O sea, impresionante. Musa. Este se llama Musa. Es más oscuro. O sea, el otro es un poquito más claro que este. Pero mirad la luz que da, ¿eh? Es el que llevo puesto. Y mirad la luz que da. O sea, además es como piel mojada. No tiene partículas. No tiene partículas. Y es como la piel mojada. Ya os digo, todas las valen 8,99. ¿Veis? Es muy sutil, pero tiene ese brillito. Que me encanta. Y el otro, ya os digo, que es un poco más clarito. Y a mí me gustó más este. Que se llama Musa. ¿Vale? Pues son las tres piezas de la colección Alegría de Alma. La paleta de Alma es una de mis favoritas. Ya lo sabéis. La paleta de Alma es una de mis favoritas. Y tengo muchas cosas de Alma. Me gustan mucho. Las brochas de Alma me encantan. Los discos de maquillantes me han encantado. Ya los de usarlos, usarlos, usarlos ya se han estropeado. Me han encantado los discos. Las esponjas también me gustan mucho. Todo lo que saca Alma es una pasada. No tengo sus productos desde desmaquillantes. Porque a mí se me van un poquito de precio. ¿Vale? Ahora se me van un poquito de precio. Pero no quita que yo ahorre para comprármelos. Porque los productos de Alma me gustan bastante. Deciros que es Alma con Corazona, ¿eh? Esto es Alma con Corazona. Igual que la paleta. Alma con Corazona. Las brochas y todo eso son de Alma sola. De su empresa Weylova. Y esto es una colaboración con Corazona. Ya os digo. La colección se compone de seis piezas. Cuatro coloretes, dos iluminadores y un brontorno. Yo me he cogido uno de cada para probar. Pero como a pesar de eso no llegaba al mínimo que te pide maquillalia. Por muy poquito. Pero por muy poquito no iba a pagar cuatro euros de envío. Por cuatro euros me compré una brocha. De Corazona. Una, súper buena. Esta no la tengo. Es la 105. Y es para colorete e iluminador. Las brochas de Alma son... Ay, de Alma, perdón. De Corazona. Son súper suaves. Y yo lo que hago es que en cada pedido que no alcanzo el mínimo añado una brocha. Para tener la colección. Son muy buenas las brochas de Corazona. Y me pedí pues la brocha para completar pedido. Y ya está, ¿eh? Es todo lo que me he pedido. Cuando vi la colección de Alma, Alegría, pensé en que me iba a coger tres. O sea, colorete, bronceador e iluminador. Ya os digo, poco a poco me puedo coger, no el iluminador, que el otro iluminador no me ha terminado de gustar. Pero algún colorete más sí que me pienso coger. Alguno más. Tampoco los cuatro, ¿eh? Y bueno, solo me queda por enseñaros una cosa que me he comprado. No me matéis. No me matéis. Ya os dije que cuando pasó lo de los coloretes de Mercadona, yo os dije que tardaría mucho en volver a comprar algo de Mercadona. ¿Vale? Que tardaría mucho en comprar algo de Mercadona. No he tardado tanto. No he tardado tanto. No os quiero mentir. Fui el otro día a Mercadona. Para los que no lo sepáis, Mercadona ha sacado dos paletas nuevas. Una no la, no, directamente no la, ni la iba a mirar, ni la iba a coger, ni nada de nada de nada. ¿Por qué veréis? La, bueno, si no lo sabéis. Es Sunrise y Sunset. O algo así. Amanecer y atardecer, algo así. Bueno. Pues la Sunrise a mí me recuerda muy y mucho a la Paradise del año pasado. Muy colorida, muchos colores, azules, verdes, naranjas. No. Tengo la Paradise del año pasado. Muy buena la paleta, muy buena la paleta. Pimenta que te mueres. O sea, muy buena. Pues no me iba a comprar otra paleta exactamente igual. En primer lugar, porque estoy enfada con Mercadona. Y en segundo lugar, porque yo estoy con mi plan de ahorro y no me da la gana gastarme el dinero y cosas que ya tengo. Pero, pero la Sunset, o atardecer, como lo queráis decir, sí que me llamó bastante la atención. Y fui a toquetearla. ¿Vale? Yo fui a toquetearla, a verla. Y aquí, o sea, la otra ni la miré siquiera porque lo tenía súper claro que no me la iba a comprar. Súper claro. Y esta tampoco me la iba a comprar. ¿Vale? Porque ya sabéis que estoy enfadada con Mercadona. De hecho, ya veis que no, solamente os voy a enseñar esto de Mercadona. Y ha sacado el primer otra vez, el de microcapsulas, que también nos dejó sin él. ¿Eh? Pues ahora lo he vuelto a sacar. Bueno, pues ahora yo no me lo voy a comprar. Directamente. O sea, lo sacas, lo escondes y ya lo vuelves a sacar. No, cariño, no. ¿Vale? Pues no me lo he comprado. Pero esta paleta sí que me llamó mucho la atención. Se ha caído el papel. Porque mirad. Yo pienso, yo pienso en los viajes como si yo estuviera viajando todo el día que no salgo de mi casa. Pero bueno. Pero pienso que esta paleta está bien pensada porque en una paleta te lo puedes llevar todo. Sombras, colorete y si hubiera puesto el iluminador ya lo hubieran hecho. Perfecto. Pero perfecto. Bronceador, colorete y un iluminador. Perfecto. Llevas sombras por el día, aunque las veáis así, son sombritas que te las puedes poner durante el día. Y luego dar un punto de brillito para por la noche. O sea, no hace falta que te lleves 400 paletas de viaje. Llevas sombras porque además tanto el colorete como el bronceador también lo puedes usar de sombra. ¿Vale? Y la verdad es que la toqueteé y me pigmentó un montón. Ya me ganó el, digamos, el quitar espacio en el necesario a la hora de irnos. Porque luego tú metes un iluminador y ya está. No necesitas más nada. Metes un iluminador pequeñito y se ha acabado. No pasa nada. Ya lo llevas. ¿Vale? Pero esta paleta me ganó, primero, por lo que os estoy diciendo. Y segundo, esta sombra. ¿Vosotros estoy viendo esta sombra? ¿Veis el dorado? Es rosa dorado. ¿Lo veis? ¿Ya veis cómo pigmenta? ¿Habéis visto cómo pigmenta? Es impresionante. Ya, claro, cuando yo la... Ya me había ganado la idea. La idea ya me había ganado. Pero cuando yo la toqueteé allí y vi esa sombra, ¿vi esta sombra? Pensé, ahora sí que me la llevo. Estoy peleada con Mercadona, pero esta paleta me la llevo. Pigmenta muy bien. Muy bien. Yo la toqueteé allí en tienda. Y ya os digo que pigmenta súper, súper bien. Mirad. Este es mate. El marrón este es mate. Y mirad cómo pigmenta. Y este de aquí también es mate. Y mirad cómo pigmenta. O sea, la pigmentación... O sea, ya la idea ya me tenía ganada. Esa, esta sombra ya me ganó. Pero la pigmentación me terminó de ganar. Entonces esta paleta sí que me la compré. La otra, no. La otra no, porque ya os digo. Es que la ves... Es que la ves... Y es esta. Es esta. Pues no me la voy a comprar. Porque ya tengo esta. Esta es del año pasado. La Summer del año pasado. Pues con esa tengo bastante. Pero esta ya os digo. Aparte que es muy compacta. No tiene espejo. Es verdad. No tiene espejo. Pero es muy compactita. Ya os digo. Yo si me voy de vacaciones me voy a llevar esta paleta y un iluminador. No me voy a llevar nada más. Nada más porque aquí llevo colorete, el bronceador y las sombras. ¿Qué quieres sombrita más esto? Pues te pones el colorete como sombra. ¿Eh? Te pones el colorete como sombra. Te das... Por ejemplo, la cuenca te la haces con este. Te das un poquito de sombra rosa. Un maquillaje sencillito de día. ¿Qué quieres más color? Pues ya tenéis aquí los brillitos. Que esta es de brillo. De brillo hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. La mitad porque son doce. Son seis mates y seis con brillo. Y el colorete y el bronceador. Ya os digo. Me pareció muy buena idea. Y a pesar de que estoy peleada con Mercadona. Esta paleta sí me la he comprado. Y ya está. Esas son las compras, ¿eh? No os penséis que yo me he enrollado aquí mucho, mucho cascando. Pero las compras son poquitas. Poquitas, ¿eh? No, tampoco ha sido una gran cosa, ¿verdad? Bueno, pues espero que el vídeo os haya gustado. Que me perdonéis por haber tardado tanto en subir vídeo. Y si nada, si os ha gustado el vídeo. Pues nada, ya sabéis, dejad me gusta, comentarios. Lo que queráis. Comentar, compartir. Para seguir creciendo. No me enrollo más. Un beso muy grande para mis primores. Bienvenidos a todos los que habéis llegado nuevos. Y hasta el próximo vídeo.